Música Bueno, vamos a la palabra en esta mañana y quiero que me acompañen a la carta a los hebreos y vamos a estar mirando un texto ahí en el capítulo 10 versos 23 hasta el 26 dice Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca Amén Estaré compartiendo en esta mañana el título del mensaje es Fortaleza en la congregación Lidia y Pablo eran un matrimonio creyentes 35 y 38 años respectivamente Tenían tres hijos Dos chicas y un chico El chico era el menor El chico era el menor Ellos trabajaban como la mayoría de los De los matrimonios En el día de hoy El trabajaba de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde Y ella pues por causa de los hijos Habían acordado reducir su jornada laboral a la mitad De tal modo que De tal modo que ella después de dejar a los chicos en el colegio A las 10 entraba y llegaba a su casa A las 4 de la tarde Ellos habían decidido tener los chicos Con buen criterio y teniendo la historia de sus papás y demás Y por lo que habían visto y la cultura Ellos entendían con buen criterio que era mejor tener Pues los hijos que habían decidido tener Porque es bueno Que cuando un matrimonio se casa O tiene proyectos de casamiento Pues proyecten Más o menos cuántos hijos pueden tener O si desean tener 3, 4, 5 o 20 Bueno Pero ellos habían dicho No, preferimos tenerlos cuando nuestras fuerzas están bien Para soportar toda la carga Toda la energía que los niños necesitan Y no esperar pues después más tarde Cuando ya a partir de los Uno vaya llegando a los 40 Ya uno nota el peso ¿Verdad? Lo digo por experiencia ¿Verdad? No es lo mismo cuando tienes un hijo con 25 Que cuando lo tienes con 35 Tú dirás Ah, pero con 35 es joven Es verdad Es joven Pero una cosa es ser joven Otra cosa es tener la capacidad La fuerza Para aguantar toda la energía Que los chicos se llevan ¿Verdad? Entonces ellos habían decidido hacerlo así Lidia Aunque era Ella llevaba todo lo que era Las tareas de la casa Y aunque el marido la ayudaba Y la ayudaba en lo que podía Ella sin embargo estaba Más por causa del tiempo que tenía Estaba más dedicada a las tareas de la casa Y aunque el marido la echaba una mano No obstante Todas las mujeres saben Que la tarea doméstica Pues tiene un gran peso ¿Verdad? Es un gran trabajo Y aunque como digo En este caso Pablo le ayudaba No obstante Eso era un trabajo agotador A las 10 de la noche Ella acababa Se iba a la cama exhausta Y era un día Tras otro Tras otro ¿Verdad? Cuando llegaba el sábado Ella mitigaba un poquito Ese cansancio Esperando que poder descansar El sábado Mira no tengo que levantarme Temprano Los chicos no tienen que ir al colegio Etcétera Etcétera Eso en cierto modo Era un deseo Pero no siempre pasaba Porque los chicos El día que tienen para dormir Especialmente cuando son pequeños El sábado es lo mismo Así que ella el sábado Pues se levantaba O trataba Y bueno Los chicos iban a ver la tele Pero aún así Ya a las 8 de la mañana O quizás antes Pues ya estaba despierta Y el domingo Que era el día Que ella podía Pues descansar más Y todo esto Pues como eran creyentes ¿Qué pasaba? Todos saben lo que pasaba Así que Lidia en ese Solo le quedaba el domingo Pero claro Uno de esos domingos Ella Entre bostezos De cansancio y demás Le dijo al señor Dice señor ¿Qué pasa si hoy Me quedo un poquito? Si no voy al culto No va a pasar nada Descanso un poquito Me estoy En fin Y bueno Pues decide No ir a la reunión ese día Y descansar un poquito Entre la extrañeza De sus hijos Que estaban acostumbrados A ir El domingo A la escuela dominical Con sus amigos Y demás Y también Ante la extrañeza Del marido No O sea Extraño Pero que un poquito Disconforme Entonces Ese primer día Pasó Y no ocurrió nada Pero sin embargo Ese episodio Volvió a repetirse Durante seis o siete meses Unas tres o cuatro veces El último día La última vez que ocurrió Ella hizo exactamente lo mismo Creo que hoy podía quedarme Porque además Es un día especial ¿Sabe qué día especial era verdad? El día de las madres Y entonces ella Ya Los hijos Estaban un poquito extrañados Un poquito ya molestos Porque no Mamá Hoy es un día Que podemos ir Estar con los amigos En la escuela domingica Y el marido ya Arregaña dientes Y un poquito ya Molesto Pues como que no La cosa no funcionaba Entonces Tuvieron una pequeña discusión Y ese día Pues decide ella Vale Pues entre discusiones Pues decide ir al culto Evidentemente Como que se alargó un poquito El tira y afloja Entre esposo y esposa Pues llegaron tarde Al culto Ya El mensaje Estaba a punto de empezar Y cuando ellos se sentaron Los chicos se fueron directamente A la escuela dominical El día De Ese día El sermón Trataba De Marta Y de María El Espíritu Santo En ese día La tomó Es decir Le habló tan claramente Y El El mensaje Que estaba diciendo El resumen De todo el mensaje Era De como Marta Y el Señor Le estaba mostrando a ella Como Marta Estaba perdiendo Una gran bendición Estaba perdiendo Una gran oportunidad Por no estar Donde Jesús Estaba con los demás Impartiendo la enseñanza Y recibiendo Como era su hermana María Cuando Jesús Le dijo Marta Estás Muy turbada Y estás en tus cosas Pero María Ha escogido La mejor parte Y esa parte No le será quitada Fue tanto Lo que el Señor Le ministró Que entre lágrimas Y después en el altar Ella Prometió Al Señor Que Nunca Ningún día más Ella Volvería Por sus propios deseos Por su propia fuerza Volver a faltar A una reunión Salvo que fuese Por la enfermedad Y esto resultó En una bendición Nunca más Quizás en esta mañana Muchos de nosotros O algunos de nosotros Que estamos Aquí A levantarnos Pues Aunque parezca Extraño Pues Hayamos podido pensar Que ¿Por qué nos quedamos En casa Y no vamos A la reunión? Quizás alguno Digo hoy Otro día Cualquier otro día Es posible Que nos haya pasado Por la cabeza Le confieso Que yo Me ha pasado Alguna vez ¿Y usted diría al pastor? Sí Pero no siempre he sido pastor ¿Vale? Entonces tal vez Quizás por causa Del cansancio Quizás alguna mamá Matrimonios Hombres Mujeres No importa Por el cansancio O simplemente Por el deseo De disfrutar De un día de campo De un paseo Y Oh Estamos entrando Ya en el mes de junio Hay mucha calorcita Y que bien Viene la playita Y a lo mejor Pues quizás por eso Pues entró ese deseo Y esta Saben Es una lucha Muy fuerte Que enfrentamos a menudo Y por la que Pues Aunque parezca extraño Como he dicho antes Se generan ciertos conflictos Matrimoniales Y ciertos conflictos Familiares Porque hay un choque De deseo Y de conciencia Contrarios Entre los miembros De la familia Entre el Tal vez el esposo La esposa Los niños Por una parte Como hemos visto Como hemos referido antes Pero mayormente Entre los padres Entre la pareja Se genera este conflicto Por eso Si acudir Al culto O no acudir Al culto Congregacional Ese día Que se genera Ese conflicto Y saben Más allá de ser Un problema doméstico Y digo que es un problema doméstico Porque Me consta De todos los años Que estoy en el Señor Que eso ocurre ¿Verdad? Ha ocurrido Ocurre Y posiblemente Seguirá ocurriendo Hasta que el Señor Venga A buscarnos Pero más allá de ser Un problema doméstico En el fondo Es un problema Que Tiene que ver Con Una Situación espiritual Es un problema Que está Oculto Es un problema Que El enemigo De nuestras almas Y sabemos que es El diablo Utiliza para Probarnos Y Quitarnos La bendición Que resulta De poder venir Al culto Y estar juntos Con los demás Y recibir bendición Este tipo de conflictos Si no es tratado Si no es hablado En el ámbito familiar En el ámbito espiritual En el ámbito Del liderazgo En la propia iglesia Si esto no es hablado Si no es tratado Y resuelto En nuestro corazón Puede Llegar a generarnos Una crisis De fe Y una crisis fuerte Al punto de que Algunos Pueden apartarse De la fe Conozco Personas Que el El principio De su problema De crisis de fe Ocurrió De esta manera De ahí De ahí que debamos Nosotros estar Pues alertas Ante esto Hablarlo entre nosotros Advirtiéndonos Y animándonos Unos a otros Ya no solamente En el ámbito familiar Sino también En el ámbito eclesial Animando Exhortándonos Ante este peligro Para luchar Contra él El texto Que hemos leído Y que nos ocupa De Hebreos Capítulo 10 Verso 23 Al 26 Como hemos leído Ese texto Pues nos ayuda A reflexionar Un poquito En esta mañana Sobre este asunto Y la primera cosa La primera El primer Versículo Que nos ayuda A reflexionar Es que nos Está hablando El versículo 23 De la firmeza Dice Mantengamos Firmes Sin fluctuar Es decir Sin vacilar Dice La profesión De nuestra esperanza Porque Fiel Es El que Prometió Querida iglesia La firmeza Está muy ligada A la vida Del creyente Muy ligada Forma parte De nuestro caminar Diario En este mundo Porque Depende De esa firmeza El que Nosotros Podamos Avanzar En nuestra fe De que Nosotros podamos De alguna forma Batallar Contra la lucha La maldad Y la incredulidad Que se levanta Contraria A nuestra fe La incredulidad Y la maldad Que se levanta Con nosotros Contra La fe Creyente La fe cristiana En este mundo Que estamos viviendo Se nos exhorta Aquí Que esa firmeza Sea Sin fluctuar Que no tenga Subidas Y bajadas Sino que esté Firme Bien anclada Ahora ¿Dónde Debe de estar Bien anclada Esa firmeza Y ¿Por qué? La primera razón La encontramos ahí Que debe de estar Dice Que la mantengamos Firmes En la profesión De nuestra Esperanza No se trata De una profesión O de hacer Alguna otra cosa De las que solemos Hacer Todos los días Como comer Trabajar Viajar Caminar Etcétera Esta profesión Tiene que ver Con Con nuestro corazón Es un asunto Del corazón Es un asunto Que tiene que estar Resuelto aquí Es decir Con lo que Con la posición Que nosotros tenemos De nuestra fe En Jesús Con respecto A nuestra vida Cristiana Como nosotros Estamos considerando La fe En Jesús En nuestro medio En donde vivimos Se trata De que guardemos Y retengamos O guardemos O retengamos Nuestra esperanza En Dios Y en sus promesas Dice la segunda Carta del apóstol Pablo a los corintios En el capítulo 1 Verso 20 Porque todas Las promesas De Dios Son En él Sí Y en él Amén Es decir Que el amén En Jesús A sus promesas Certifica El amor Y la fidelidad De Dios Y la certeza Y seguridad De sus promesas Es decir Él nos prometió Perdonarnos Él nos prometió Amarnos Él nos prometió Perfeccionarnos Él nos prometió Estar siempre Con nosotros Y darnos Vida Eterna Y en eso Tenemos que estar Firmes Anclada Nuestra firmeza En esa posición En la profesión De nuestra esperanza Es decir En el corazón En donde tenemos Nuestra fe En esa Seguridad Y seguridad De que sus promesas Son en él Sí Y en él Amén Ahora ¿Por qué? Pues porque Aquí nos da la razón Y dice Porque fiel Es El que Prometió Porque Dios Es fiel La fidelidad Queridos hermanos Y hermanas Es la garantía De lo que Dios dice Y promete ¿Me explico? La fidelidad Su fidelidad Es la garantía De lo que Dios Nos dice Y de lo que Dios Nos promete Nuestra esperanza No está basada En nuestra condición O en nuestras obras En lo que podamos hacer O cómo podemos ser Si somos buenos O no somos buenos Somos reactivos O no Somos guapos Feos Andamos bien No, no Ni en lo que podamos hacer Así sean Que sean muy buenas obras Así sea Que tengamos El espíritu De Teresa De Calcuta No importa No está basada La fidelidad De Dios En lo que somos O en lo que hacemos Sino en que Dios Es fiel Y por tanto No puede Repito No puede Incumplir Sus promesas Entonces Eso es Algo tremendo Porque ya no Descansa Sus promesas En nosotros Es que no descansa En Dios Y en contraste Con nuestra naturaleza En contraste La naturaleza De Dios Con nuestra naturaleza Aquí Es algo tremendo La naturaleza De Dios Es fidelidad Dice El apóstol Pablo A Timoteo En la segunda carta Capítulo 2 Verso 13 Si fuéremos infieles Él Permanece Fiel Dice Él No puede Negarse A sí Mismo Y es interesante Esto Porque cuando Dios Habla Habla Se está jugando Su Palabra Lo que Él dice Por tanto Todo lo que viene De Dios No es en base A como somos Nosotros Sino a que A como es La naturaleza De Dios Él no puede Negarse A sí mismo Si él Incumple sus promesas Estaría negando A él Y por lo tanto Estaría mintiendo Y la palabra De Dios Dice que Dios no es Hombre para mentir Ni es hijo de hombre Para arrepentirse En él no hay sombra Ni cambio de variación Por tanto Es interesante Mantener nuestra esperanza Como aquí Se nos aconseja En Dios Sin fluctuar En medio De las luchas Que enfrentamos Por causa De nuestra fe cristiana Porque No es verdad Que enfrentamos Todos los días Luchas No solamente Luchas Exteriores Contra quienes Rechazan Nuestra fe Contra quienes Nos rechazan Por lo que somos Sino también Luchas espirituales Luchas que nos afectan A nosotros Y luchas que tenemos Con nosotros mismos Contra nuestros deseos Como le pasaba A Lidia Luchaba con Con el deseo Porque era un cansancio Y era razonable Porque estaba cansada Porque el cuidar A sus hijos El estar todo el día Con la batalla Doméstica Eso cansa mucho ¿Verdad? Y todos conocemos Lo que es eso Es verdad Pero eso Supone una lucha Entonces Si no podemos Es decir Si no mantenemos Firmes Sin fluctuar Nuestra esperanza En la fidelidad De Dios Pues no vamos A poder Luchar contra aquellas cosas Que se levantan De nosotros Por tanto Si nosotros Hacemos eso Eso va a suponer Que Esa fidelidad Nos ayude a nosotros Y Dios pueda Consolarnos Y pueda fortalecernos En esa lucha Que estamos llevando a cabo Por tanto La primera cosa Que nos lleva A cómo podemos Nosotros Animarnos Es decir Estar vigilantes Los unos con los otros Es que Mantengamos firmes In fluctuar La profesión De nuestra esperanza La segunda cosa Que nos da aquí La palabra En cuanto a esa Situación Es que Lo hagamos Estimulándonos Los unos A los otros El verso 24 Dice Y consideremos Nos unos A otros ¿Para qué? Para estimularnos Al amor Y las buenas Obras Es decir Estemos pendientes Los unos Por los otros Estemos atentos Los unos A los otros Estemos pendientes De las necesidades De los unos Para con los otros El mundo La gente El espíritu De este mundo Es un espíritu Egoísta Que mira Su propio interés Todo es interés Hacia uno Hacia una persona Es decir Realmente Pensar en los demás Es algo que Se escapa Aunque es algo Que sería bueno Y el espíritu cristiano Nos lleva a eso Y Cristo nos llevó a eso Sin embargo Nuestra naturaleza La tendencia De la naturaleza Es ser egoísta Y lo que Se nos aconseja Mirad En la iglesia No tiene que ser El espíritu egoísta Yo todo lo contrario Tiene que ser El espíritu Que da De bendición De fijarte En el otro Para ayudarle A estimularme En la fe Y en la esperanza De Jesucristo Ahora Cuando habla aquí Esto No es Es una exhortación Como digo Fuera De todo Espíritu De egoísmo La estimulación Mutua Es parte Misma De la esencia De la iglesia Escuche bien La estimulación El ánimo Mutuo De uno para con otro Forma parte De la esencia De la iglesia Si eso no está En la iglesia Rompemos La esencia Misma De la iglesia Del cuerpo De Jesús ¿Por qué? Porque se fundamenta Justamente En su naturaleza Y propósito Estamos hablando En este año De que somos iglesia Del propósito De iglesia De la naturaleza De la iglesia Y esto justamente La estimulación Unos a otros Esto se fundamenta En su naturaleza Y en su propósito ¿Por qué razón? Porque la iglesia Crece Y se desarrolla Cuando cada uno De sus miembros Presta atención Cuando cada uno De sus miembros Se nutre Y ayuda Mutuamente Por medio De los diversos Dones Que el Señor Regala A cada miembro En particular ¿Me sigue lo que? Es interesante Porque ahí el apóstol Pablo En la primera carta A los corintios Les está diciendo esto Hablando de los dones Espirituales Él les dice esto A la iglesia Cada uno de vosotros Tiene salmo Tiene doctrina Tiene lengua Tiene revelación Tiene interpretación Pero fíjense Lo que dice Hágase Todo Para edificación Y más adelante En Efesios En el capítulo 4 Versos 11 y 12 Hablando de los dones De ministerio Hablando de los De los regalos Que Dios da A la iglesia Él dice Y Jesús mismo Él mismo Constituyó A unos apóstoles A otros Profetas A otros Evangelistas Y a otros Pastores Y maestros Ahora ¿Con qué fin? Con el fin De Perfeccionar A los santos Para la obra Del ministerio Para la edificación Del cuerpo De Cristo Interesante ¿Verdad? Es decir Todo el regalo Que Dios nos da Las capacidades Los dones Que a ti Dios te ha dado Sean cuales Fueren Aún sean Dones de ministerio Los regalos Que Dios da A la iglesia El único El único objetivo Y el propósito Del regalo De Dios A la iglesia De esos dones Es que la iglesia Sea edificada Es para el beneficio De todos No el beneficio Propio De un miembro Cuando Dios te da Un regalo Es para que tú Lo compartas Y bendigas A tu hermano Porque si no No tiene sentido Porque Dios No es Egoísta Estamos hablando De un espíritu De egoísmo Y bien lo explica Aquí El apóstol Pablo Entonces ¿Cuál es El enfoque De estimulación Mutua? ¿Cuál es El enfoque? Primero que es Un enfoque Hacia la iglesia Es decir Del miembro Hacia Los demás ¿Me explico? Cada miembro De la iglesia Debe buscar La manera De usar Sus dones Y sus capacidades Para beneficiar A los demás Miembros Repito Cada miembro De la iglesia Debe buscar La manera De usar Sus dones Y sus capacidades Para beneficiar A los demás Dice Pablo También En primera de Corintios Capítulo 10 Verso 24 Ninguno Busque su propio bien ¿Quién? Ninguno No, pero aquel El pastor si puede No, ninguno Y ninguno es Ninguno Hombre Mujer Ninguno Busque su propio bien Sino ¿Cuál debe buscar? El bien del Del otro Este sentir Y esta forma De actuar Nace Y está En el corazón De Dios Porque Él nos bendijo Regalándonos A su hijo Jesucristo A lo más precioso Y está En el corazón De Dios Pero también Está en el corazón De Jesús Porque Dios Nos bendijo Nos benefició Por medio De Jesús Es decir A través de Jesús Dándonos a Jesús Pero está En el corazón De Jesús Porque Jesús Porque Jesús Nos benefició A nosotros Dándose a sí mismo Él dijo Nadie me quita la vida Yo la doy Yo la pongo Voluntariamente Se da cuenta Él subió Subió a la cruz Permitió El desprecio Permitió El sufrimiento Permitió El azote Los insultos El vituperio Todo lo que sufrió Lo fue Voluntariamente Y aún En la misma cruz Estando Muriendo En agonía Aún Él mismo Mantuvo El deseo Y el propósito Del Padre Por amor A nosotros Nadie Le quitó La vida Satanás No le quitó La vida Él dio Su vida Es muy diferente Por eso Se convirtió En la mayor Victoria Contra La maldad De este mundo Contra Satanás Y sus huestes Y nos dio A la iglesia La gran victoria En la cual Podemos caminar Todos los días Por eso El enfoque Es Hacia los demás Pero también Tiene El enfoque De Los demás Hacia Uno mismo Es decir El primero Es hacia la iglesia Y el segundo Es de la iglesia También Hacia los demás Explico Al ser parte De la iglesia Toda bendición Y todo beneficio Que recibe Cada miembro Procede ¿De dónde? De la iglesia ¿Están entendiendo? Al ser parte Cada uno de nosotros De la iglesia Cada bendición Y cada beneficio Que recibimos Viene de parte De la iglesia De los demás Miembros Que la componen Es decir Yo soy bendición Esta mañana Porque me están Bendiciendo Todos los demás Tú Tienes bendición Porque te están Bendiciendo Los demás Te está bendiciendo La iglesia ¿Me sigue? Ahora ¿Por qué? Porque La nutrición De un miembro Viene O mejor dicho La función La nutrición Y la función Viene determinada En la iglesia Por la iglesia Y para la iglesia Que es el cuerpo De Jesús ¿Me estoy explicando? La nutrición Tu alimento Y tu función Lo que haces Viene determinada Por la iglesia Por el resto En la iglesia Como hemos dicho antes Y para la iglesia Y eso es Muy interesante Pablo explica bien esto Cuando él habla En el capítulo 12 Del libro De la carta A los corintios Si os acordáis Él está hablando Acerca Hace la comparación La similitud Entre el cuerpo humano Y la iglesia ¿Se acuerda? Él habla acerca De las funciones De cada miembro En el cuerpo Él dice Y habla Dice El cuerpo humano Es decir Tiene muchos miembros Pero todos los miembros Forman un cuerpo Son muchos miembros Pero es un solo cuerpo Y él dice allí Y la oreja Porque no es ojo Le dirá Que no es cuerpo O el ojo Porque no es oreja Le va a decir Tú no eres del cuerpo No Todos Pero todos funcionan Al unísono Para Poder Expresar Lo que el cuerpo Entero quiere decir Ahora Yo por ejemplo Ahora estoy esta mañana aquí ¿Vale? Yo estoy ahora Teniendo una función Y es transmitir Un mensaje Por cierto De edificación Para la iglesia Quien está actuando En este momento Es Mi lengua Transmitiendo Un sonido ¿Cierto? Pero No solamente Está funcionando Mi lengua Mi boca Sino que está funcionando Mis ojos Mis oídos Mi mente Que está procesando Lo que estoy diciendo Mis ojos Que veo Las notas Que veo la palabra Y mis manos Gesticulando Y mis pies Que me llevan Para aquí Para allá Es todo el cuerpo En movimiento Hacia un solo objetivo Imagínese Que la pierna derecha Fuera para Para allá Y la pierna Para acá Aunque mi mente Dijera Oye Vamos hacia la derecha Pero de pronto La pierna Desobedece Y dice No Voy para allá ¿Cómo haríamos? O que La mente Transmita Un sonido Una palabra Y la lengua Diga Pues voy a decir Ahora que En lugar de Ser guapos Son feos Que Imagínese ¿Me está entendiendo? Pero ahora mismo Este cuerpo Mis miembros Cada uno De mis miembros Están Concentrados Todos En una función Única Y es Transmitir Lo que Debo de hacer El mensaje Que debo de hacer Por supuesto Ya Inspirado Por el Espíritu Santo ¿Me entienden? Entonces la función Es la misma Por eso que es Hacia Los demás Y De los demás Todos Formamos Parte Y todos Somos un todo ¿Me sigue? Así pues Estimularnos Unos A otros Tiene El propósito ¿De qué? De Edificar La iglesia El El propósito De esta mañana Tanto De los Niños Que han estado Aquí Como de los Músicos Que han estado Acá Tocando Como yo mismo O cualquier otra Cosa que podamos Hacer Y Los Ujieres Diáconos Y demás Todo La única El único propósito Es Edificar La iglesia No hay otro Propósito Si tú Vienes a la iglesia Con el propósito De que De que Tú Yo A ver qué me dice El señor Hoy Está muy bien Porque el señor Nos habla Por supuesto Que sí Y yo estoy seguro Que Dios Está hablando Esta mañana A mí me ha hablado ¿Verdad? Pero el propósito Final Es que Cuando Dios Te habla A ti Después El resultado De que Dios Te habla A ti Es que Eso sea Un beneficio Para la iglesia Amén Y la tercera cosa Que encontramos Aquí Es La de Congregarnos Y es interesante Aquí porque En este versículo 25 Dice algo muy interesante Que a veces Usamos mal O lo usamos Por despecho Y tampoco es eso Pero sí es bueno Que atendamos A lo que está diciendo Porque hay que mirar Todo el contexto No tenemos mucho tiempo Para entretenernos Pero vamos a centrarnos En este último versículo Que hemos leído Al principio Dice el versículo 25 No dejando De congregarnos Fíjate Que ya en aquel tiempo Estaba hablando Fíjate O sea Siglo primero ¿Verdad? No dejando De congregarnos Como algunos Tienen por Costumbre Dice Sino Exhortándonos Y tanto más Cuando veis Que aquel día Se acerca Que día Está diciendo Cuando ya veis Que la venida Del Señor Está pronta Y es interesante Porque aquí Encontramos En este En este texto Encontramos El secreto De cómo podemos Mantenernos Firmes En la esperanza Y en la estimulación Mutua De los unos A los otros Y este secreto Es mejor conocido Por nuestro enemigo Espiritual Lo conoce mejor Que nosotros mismos Algunos dirán No, sí Sí Este secreto Lo conoce mejor El diablo Que nosotros mismos Él le da Una gran importancia Y es una de las Prioridades De él Intentar Que los creyentes No lo descubran No les preocupe O les preste Poca atención A lo que es Congregarse De ahí que La crisis De fe De creyentes Tenga que ver Mucho con Empezar A dejar De congregarse Y de tener Comunión con la iglesia Repito La crisis De fe De creyentes Comienza En Cuando Empiezan A dejar De congregarse Y empiezan A dejar De Tener Comunión Con la iglesia Ahora Conviene aclarar aquí Una cosa Hago un paréntesis Tener una crisis De fe No significa Que la persona Este mal Perdón Se sienta mal Sino todo lo contrario En la crisis De fe A veces Muchas personas Se sienten Mejor Se sienten Bien Muchas personas Dijeron Bueno Estuvieron un tiempo Por razones Que ya estamos Explicando ¿Verdad? Como en el caso De Lidia Y demás Por distintas razones Empezaron a Dejar de congregarse Poquito Por lo que sea No importa Yo siempre advierto Y lo he dicho al principio Que en este tiempo Es un tiempo Peligroso ¿Verdad? Porque Porque gusta mucho Un paseito Por la playa ¿O no? No me seas mentiroso No me van al cielo ¿A que sí? Eso es Me encuentro mejor así Entonces ¿Qué pasa? Que comenzaron A sentirse bien Y llamamos ¿Dónde estás? Que hace tiempo Que no te veo No, estoy muy bien Estoy mejor que nunca Así, sí, sí Me siento mejor que nunca Me siento liberado Liberada Y es verdad A corto plazo Pero ha ocurrido Porque sintieron Que era como Una liberación A veces Cuando llega ¿Qué hacemos Cuando llegan Las vacaciones? ¿No es verdad Que decimos Quiero desconectarme ¿No es cierto? Quiero desconectarme Quiero Evadirme Quiero irme A las Bahamas ¿Eh? Como eres banana Así ¿Verdad? O no sé dónde ¿Eh? Y no es que esté mal ¿Verdad? Porque necesitamos Este tipo de descanso Y demás Pero nunca desconectarnos ¿No? Nunca diga desconectarnos Si usted quiere decirlo Dígalo Pero yo le aconsejo Que no lo haga Porque es un lenguaje Que va contra Después Contra usted Va a ir Seguro En el subconsciente Queda Entonces ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué una crisis De fe Tiene que ver Con comenzar A dejar de congregarse? Primero Por algo muy Sencillo Muy claro Y es por la falta De alimento ¿Me sigue? Falta de alimento Fíjese lo que Lo que Jesús habló Y este pasaje Me gusta mucho En el capítulo 15 De Juan capítulo 15 El evangelio de San Juan Capítulo 15 Versos 1 al 5 Jesús está hablando Acerca de la vid Y de los pámpanos Dice Yo soy la vid verdadera Y mi padre es El labrador Todo pámpano Que en mí no lleva fruto Lo quitará Y todo aquel Que lleva fruto Lo limpiará Para que Lieve Más fruto Ya vosotros Estáis limpios Por la palabra Que os he hablado Permaneced en mí Y yo en vosotros Como el pámpano No puede llevar fruto Por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco Vosotros Si no permanecéis en mí Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece En mí Y yo en él Este lleva Mucho fruto Porque Separados de mí Separados de mí Nada Podéis Hacer Preste bien Este texto Separados de mí Nada Podéis Hacer Ahora El Señor Jesús Por medio De esta enseñanza De la vid Y los pámpanos Nos muestra La necesidad Imperiosa De alimentarnos Espiritualmente De él A través De su cuerpo Que es la iglesia ¿Me sigue? Una necesidad Imperiosa No podemos decir Yo puedo No, 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 no Tenemos la necesidad Imperiosa Todos los días Como el aire Que respiramos De alimentarnos Del Señor Jesús Y alimentarnos Correctamente A través De su iglesia De su cuerpo Y explicaré Por qué Es esto Así como La savia Lleva Porta Los nutrientes A todas Las partes De la vid La savia Es lo que A nosotros Es la sangre Así como Los que son Aquí médicos Y enfermeros Y demás Sabrán que la sangre Porta pues Los nutrientes Llevan Leucocito En fin Lleva también No solamente El alimento Sino que lleva Las defensas Para poder Contrarrestar Y poder batallar Contra las bacterias O virus Que ataca Nuestro cuerpo ¿No es cierto? ¿Sí? La savia Es lo mismo En lo que Es los árboles En este caso La vid De la cual Hablaba Jesús Ella aporta Los nutrientes Pero también Lleva Es decir Los jugos Los 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 flujos Necesarios Que Defienden De lo que Son Las enfermedades Propias De Las De las Plantas En este caso De la vid Tiene Una función Doble ¿Me estoy Aplicando? Entonces De esa misma Manera Nosotros Justamente Necesitamos Todos los nutrientes Necesarios Todos los nutrientes Espirituales Necesarios Para nuestro Crecimiento Y desarrollo Permaneciendo ¿Dónde? Unidos Al cuerpo Jesús Habla De los Pámpanos Si el Pámpano Se separa Del cuerpo La sabia No va a llegar ¿Y qué va a pasar ahí? Pues que Si nosotros Nos separamos Del cuerpo Ocurrirá Como los Pámpanos No seremos Alimentados No seremos No daremos Fruto Y posiblemente Nos vamos A secar Y finalmente Moriremos Interesante ¿Verdad? Jesús Le explicó Bien claramente Eso Entonces En el cuerpo De Jesús El cuerpo De Jesús Que es La iglesia El Espíritu Santo De Dios La tercera Persona De la Trinidad Es la Sabia Que porta Esos nutrientes Espirituales Para cada Miembro Y No Lo hace Por Separado ¿Cuántos Me están Entendiendo? No lo hace Por separado Lo hace En el cuerpo Porque la Sabia Fluye Por el cuerpo Y se extiende Hacia Los miembros Hacia las ramas Hacia el fruto El cuerpo De Cristo El Espíritu Santo Está Es la Sabia Él está Ministrando Ahora a cada Uno Y está Alimentando Y dando Lo que necesita Cada uno Conforme a su Necesidad Está Comprendiendo La importancia Mi hermano De la iglesia Mi hermana Lo entiende Y ese es un secreto Que Satanás Sabe La importancia Que tiene Y trata De que nosotros No le demos Importancia Que nosotros Por una razón U otra Y que tiene que ver Con nuestros propios Intereses Sean intereses Cuales quieran Sean de cansancio Sean de De otra No importa Lo que sea Trata Trata De manejarnos Y de Desviarnos Para que Cuanto menos Nos congreguemos Mejor Porque estamos Más Expuestos A la falta De alimento Y por tanto La decadencia Languidecimiento Y finalmente muerte Si no estamos atentos Él lo sabe Y él va a tratar De hacer Y generar Conflicto Ya sea Desde el punto De vista Familiar O cualquier otro Punto de vista Para Otro punto de vista Para que no Entremos En la comunión De los santos Y recibamos El alimento Que necesitamos Pablo hablando De este ministerio Que es un misterio Verdad Lo dice claramente En primera de Corintios En ese capítulo 12 Que he mencionado antes Que habla del cuerpo Él Cuando habla De ese cuerpo De las funciones Del cuerpo Y demás Del cuerpo humano Finalmente dice Estas palabras Y dice así Vosotros Habla la iglesia Vosotros Nosotros Iglesia Reyes Reyes Tú Yo Todos los que estamos Aquí Dice esto Vosotros Sois Vosotros pues Sois El cuerpo de Cristo Y miembros Cada uno En particular Bendito sea el Señor Que bendición Que tremendo Que podamos entender esto Es algo Extraordinario Cuantos dolores de cabeza Nos evitaría Y cuantos hermanos Y hermanas No Se perderían No No se secarían Si entendieran Cuán maravilloso Es este Esta enseñanza Este misterio No nos dejemos Engañar Por situaciones Claro que es verdad Que en la iglesia Muchas veces Sufrimos Circunstancias Que nos Chocan Pero no Debemos de perder De vista El cuerpo Y Donde está La sabia Falta de alimento Pero la segunda cosa Por la cual Vienen esas crisis Es por Por la falta De Bendición Fíjese Lo que dice Ese salmo Hermoso Que me gusta mucho Y seguramente Lo sabemos De memoria Y cuando empieces A leerlo Tú lo vas a saber Y si lo cito Lo vas a saber De memoria Salmo 133 Que dice No Ese es el otro Ese es el que tú te gusta Le gustaba a tu madre Cantar Pero este dice Mirad Cuán bueno Es habitar Y bueno Es habitar Los hermanos Juntos En armonía Es como el buen Óleo Sobre la cabeza De Aarón El cual Desciende Sobre la barba Era el sumo sacerdote Cuando era ungido Y el aceite Era derramado Y bajaba La unción Bajaba hasta abajo Dice Baja hasta el borde De sus vestiduras Como el rocío De Hermón Que desciende Sobre los montes De Sion Y dice Porque allí Envía el Señor Bendición Y vida eterna Mi queridos hermanos Tú y yo Estamos hoy Recibiendo bendición Y vida eterna Tal vez Hayas venido Quizás un poquito Hoy De aquella manera Quizás mamá Te han dado el día Tu día Quizás Alguno de los chicos Te ha hecho la Porque los chicos Son así O quizás el marido En lugar de Dar Una patada No lo sé O quizás Hombre Pues está sufriendo El día Está un poquito Subida tu mujer Y te ha dado Bueno No importa No sé cuál será La circunstancia ¿Verdad? Hay muchas circunstancias Como hay muchas situaciones Aquí ¿Verdad? Como número de personas Que estamos aquí Pero Que sepas Que tú Estás recibiendo bendición Y quizás Ni siquiera Te has dado cuenta Porque a veces La bendición de Dios Viene Y no nos damos cuenta Porque es una cuestión De espíritu No es una cuestión De sentir O no sentir Es una cuestión De espíritu Es que cuando Tú Recibes Y yo Recibimos bendición Algo pasa Algo pasa En el ambiente Cambia Lo que tenemos A nuestro alrededor Es como cuando Somos visitados Por el Señor Y solamente Tenemos ganas De llorar O de cantar O cuando hay situaciones Imposibles Que Dios las cambia Y tú no sabes Cómo las has cambiado Porque no has hecho nada Pero si estoy igual Que estaba ayer Si pienso lo mismo Que pensé ayer Pero cambió la situación ¿Por qué? Porque Te reuniste Estuviste donde está La bendición Donde está la vida eterna Y saliste fortalecido O fortalecida Cuando Jesús habló A Pedro Acerca de su iglesia Allá en el capítulo 16 De Mateo El verso 18 Él le dice Edificaré mi iglesia Y las puertas Del Hades No Prevalecerán Contra ella No lo hizo El Señor Refiriéndose A personas Solitarias E independientes Sino que Lo hizo Refiriéndose Al conjunto De creyentes Que conforman Su iglesia Y él dijo Eso será así No a ellos Al conjunto De iglesia Que conformarían Al conjunto De creyentes Que conformarían Su iglesia Y que más tarde Sería definida Como su cuerpo En el cual Somos O serían Y somos ahora Bautizados Somos sanados Somos restaurados Somos crecidos Y somos usados Y somos usados Para la gloria De Dios Y portadores Del mensaje Del evangelio Al mundo Aleluya Su cuerpo Su iglesia Sería donde Todos recibirían Nutrientes Él dice Edificaré Y que significa Edificaré Sino que El mismo Señor Por medio De su Espíritu Santo Estaría alimentando A su iglesia Yo edificaré Claro Porque Él Mandaría Los dones Él mandaría Todo lo que Necesitamos Y él Edificaría Su iglesia No le edificaría Un pastor Un evangelista Pastores Maestros Creyentes No, no Él mismo Personalmente El Espíritu Santo De Dios Obrando en cada persona Así sea Pastor evangelista Creyente Diácono No importa Un miembro Que viene Y se sienta No importa Pero él Edificaría A su iglesia Y donde En esa iglesia Estarían seguros Ante la maldad Porque él dijo Las puertas Del Hades No prevalecerán Contra ella ¿A qué se está Refiriendo A lo que Hemos hablado Acerca del alimento Acerca de la savia Porque el Espíritu Santo Nos bendice Nos fortalece Nos da alimento Y además Dentro de esa savia Ahí viene Lo que nos permite Defendernos Ante los ataques Satánicos Ante los ataques Que vienen Contra nuestra propia vida Contra nuestra familia Contra nuestro esposo Esposa Hijo Etcétera 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 Por tanto El Señor Derrama su bendición Y salvación Eterna En su cuerpo Reunido Y en Armonía Amén Así pues Queridos La costumbre O hábito De un creyente De no congregarse Con la iglesia A medio A medio Y largo plazo Le ocasionará Pues un Como he dicho antes Un languidecimiento Una sequía Y una muerte espiritual Al faltarle El alimento Necesario Que solo dentro De ella Podrá Encontrar Al ser parte De la iglesia Bendito Bendito sea El Señor Amén Termino Ningún creyente Puede pretender Vivir como parte Del cuerpo De Cristo Ignorando Precisamente El cuerpo De Cristo Ningún creyente Ningún hermano Hermana Nadie puede vivir Como parte Del cuerpo De Cristo Ignorando Como parte De la iglesia Ignorando La propia Iglesia La cual Es su cuerpo Y Del cual Cada creyente Formamos Parte Escuche bien La fortaleza De un cuerpo Se mide Por el estado De la calidad De cada uno De sus miembros Repito La fortaleza De un cuerpo La fortaleza De una iglesia Se mide Por el estado De la calidad De cada uno De sus miembros Pero Pero también A la vez Dicho estado De calidad De cada miembro Lo determina La interrelación Y dependencia Entre los miembros ¿Se me entendió? Una cosa Y la otra Por esa razón Iglesia Debemos esforzarnos En congregarnos Si no puedes Un domingo Puedes Martes Pero procura Estar Rodeado Con los hermanos Procura Alimentarte Procura Recibir Los nutrientes Que te van Que te van A dar Vida Que te van A dar Capacidad Que te van A dar Poder Para poder Enfrentarte A tantas Y tantas Luchas Que tenemos Que enfrentar Los creyentes ¿Por qué? Porque en la iglesia Recibiremos Fortaleza Para seguir Adelante Nuestra vida De creyentes Con nuestra Fe En el Señor Amén ¿Lo recibe? Póngase de pie Y oramos En esta mañana Gracias Jesús Te adoramos 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 Gracias por ver el video.